Estoy pendiente un poco de toda la llegada de los jugadores, de los horarios que le estamos poniendo que cumplen y, bueno, sobre todo de cara a la liga que está aquí el inspector, de que el protocolo se cumpla cuando ellos llegan con su mascarilla, sus guantes, su gel. Yo les doy la información a los campos que van, si van bien de hora, si se pueden meter antes, si incluso alguno necesita el tema de que se necesita el doctor o cualquier cosa que pueda necesitar el jugador. Todo está claro y todo está dicho y hablado en muchas reuniones y, bueno, el club está, el club y la gente que trabajamos en el club y que tenemos la responsabilidad, estamos para que ese protocolo se cumpla. Y, bueno, hemos tenido muchas reuniones, el club se ha preparado en todos los aspectos para asumir esto y yo creo que lo estamos llevando a cabo bien. Y todo está totalmente claro para que el inspector de la liga no tenga ninguna duda de lo que estamos haciendo. Nosotros aquí en casa perdemos mucho porque es verdad que nuestra gente aquí nos ayuda a hacer un equipo mucho más fuerte, pues nos mete, yo creo que más intensidad, más pasión, que es lo que también el fútbol le interesa. Pero al final, pues bueno, yo creo que hay que intentar terminar la liga cuanto antes también, el tema económico sobre todo, el tema de la televisión y, bueno, nosotros estamos ahí que también tenemos opciones todavía y si encadenamos desde primera hora algunas victorias podemos luchar por algo más, ¿no? Nosotros cuando se paró la liga llevamos una liga muy ascendente y de buena imagen y creo que es lo que hay que recuperar para que cuanto esto empiece tengamos esa misma línea que nos dejamos atrás.